¡Hola, niñas y niños! ¿Cómo están? ¿Listísimos para su clase de artes de primer grado? El tema de hoy es una historia de papel. Pero antes, vamos con Ajo Listo, que nos tiene una recomendación muy importante para todos nosotros. Ajo Listo. Ajo Listo, ¿dónde estás? Acá estás. Ajo Listo, ándale. Recuerda que es importante lavar muy bien tus manos con agua y con jabón durante 20 segundos. Si no sabes cómo hacerlo, pida ayuda en casa. ¿Lista? ¿Listo? ¡Muy bien! Lavarnos las manos varias veces al día es importante para prevenir cualquier enfermedad. Sigue estos pasos para hacerlo correctamente. Monja tus manos. Usa suficiente jabón. Frota tus palmas una con la otra. Ahora, frota la palma de una de tus manos contra el dorso de la otra entrelazando los dedos. Repite lo mismo con la otra mano. Frota los dedos. Ahora, haz como que rasguñas la palma de tus manos para lavar tus uñas. Enjuaga tus manos con agua. Sécalas con una toalla. ¡Y listo! Tus manos están limpias. Si no tienes agua y jabón, usa desinfectantes a base de alcohol. ¡Cuídate! Muchísimas gracias, Ajo Listo. Tus recomendaciones siempre son muy importantes. Y bueno, ahora sí, para ver el tema de hoy, una historia de papel, vamos a llamar al maestro Alejandro. Hola, maestro Alejandro, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Todo bien. Un gusto estar aquí. Te saludo a la distancia. Así es. Igualmente ya a las niñas y a los niños, igualmente un saludo. Y bueno, encantado de estar aquí en la clase de arte. Y bueno, hoy vamos a ver, como habíamos dicho, el título, una historia de papel. ¿Y de qué se trata una historia de papel? Pues hoy vamos a explorar con el cuerpo los movimientos. Vamos a estar recordando los movimientos que hemos hecho y explorado en otras clases anteriores. Sí. Y bueno, vamos a comenzar por una hoja de papel. Sí, por ejemplo. ¿Cómo esa que está ahí? Sí, exactamente. Una hoja blanca. Muy bien. Vamos a ver una hoja de papel, niñas y niños allá en casita. Esa hoja. ¿Qué características tiene una hoja de papel? Pues una hoja de papel, pues es ligera. Sí, es ligera, no pesa. Es ligera, no pesa, es frágil. Es frágil. Se puede romper fácilmente. Se puede romper, lo podemos arrugar. Se puede arrugar. Hace también sonidos. Suena, es maleable, o sea que se puede manipular de distintas maneras. Sí, y se pueden hacer muchas cosas, se pueden escribir. ¿Qué otra cosa podemos hacer con una hoja allá, niños? Avioncitos. Aviones. ¿A barquitos de papel? Barquitos de papel. Una carta. Una carta. El origami, que se hace en la forma, los muñequitos de papel. Claro, que se hacen figuras muy bonitas con hojas de papel. Exactamente, con una hoja de papel podemos hacer muchísimas cosas. Así es. Y bueno, para esto vamos a explorar allá en casita los movimientos de una hoja de papel que te aparece. ¿Se podrá? ¿Se podrá? ¿Se mueven las hojas de papel? A ver, yo me imagino un primer movimiento de una hoja de papel sería pues como normal, neutra. Yo me imagino que ha de estar así como sin que se mueva porque una hoja no se mueve mucho. O podemos a lo mejor estar así, derechitos. ¿Cómo se imaginan allá en casita cómo está una hoja? ¿O está así? ¿Qué otro movimiento podría estar? Como un cuadrado. No sé, esto no es un cuadrado. Así. O a lo mejor está caída, ¿no? Así. A lo mejor está doblada. A ver, ¿qué otro movimiento se les ocurre allá en casita a los niños y niñas? O está doblada así. Ah, sí. Imagínense, a ver, ¿y cómo se movería con el viento una hoja de papel? ¿Cómo se movería? Si es un viento suavecito. Si es suavecito. Tal vez así, de un lado a otro. De lado. O a lo mejor si estoy aquí así. Ajá. Me muevo despacito, ¿no? Ya sé, si el viento es muy rápido así, a lo mejor puede estar como temblando, vibrando. Temblando, o a lo mejor si el viento es tan fuerte que empieza a volar. Y se la puede llevar el viento también. Y entonces podemos volar y entonces la hoja se empieza a mover más rápido. Los movimientos son más rápidos. Así es. Ya observamos, el primer movimiento es como estático, no se mueve mucho. Y el segundo movimiento es como más rápido, ¿no? Mucho más rápido. Ahora, ahorita se me ocurre que es distinto si una hoja cae así, porque puede ir haciendo esto. Así, cae así paradita, cae mucho más rápido. Sí, exacto. Allá en casita, ¿cómo lo han visto? ¿Cómo caen? ¿Caen rápido o caen lento, como tú acabas de decir? A ver, ¿cómo caería lento? Una hoja. Ahí. Despacito. Despacito. Porque hace como un va y ven, ¿no? Exacto. Va y viene. Sí, como si fuera una pluma. ¿Ya lo detectaron allá en casa a las niñas y los niños? Este movimiento es muy lento, ¿verdad? Así es. Pero si cae así, cae. ¿Qué otro movimiento se les ocurre? A lo mejor, imagínate, porque una hoja, si le cae agua, ¿cómo se moverá? ¿O qué le pasará? Ay, tal vez se empieza a deshacer. ¿A la hoja qué le pasa cuando le cae agua? Eh, pierde un poco su consistencia y se medio arruga un poquito. Entonces se va arrugando, ¿no? Se arruga. ¿Cómo se arrugarían una hoja de papel? Ya sé. Ay, no sé. ¿Cómo se va arrugando? A lo mejor nada más la esquinita se le arruga. Sí, a lo mejor una esquina o, por ejemplo, mi patita, ¿no? Aquí. Estoy en la hoja y aquí se queda. ¿Puede ser? Así es. Hay muchos movimientos. Ahora, imagínense, como habíamos dicho, que esta hoja de papel la doblan y se convierte en un... En un avión. Avioncito. ¿Cómo te doblarías tú como un avioncito? Ay, sí, está difícil. ¿Ahora en casa lo están haciendo con nosotros? ¿Cómo se doblaría? ¿Cómo te doblarías? Yo me doblaría así. Aquí, en frente. Si tal vez... Te juntan las partes. Doblo. Y aquí, y las alas. Ay, si no puedo alzar los dos pies, pero... Ajá, también. ...puedo imaginarme que sí. Y vuela, ¿no? Y los avientan. Exacto. Y a lo mejor llegué aquí. Caía. Y caen al piso. Muy bien. Así es. Ahora, imagínate algo si la hoja de papel la cortaran. ¿Qué pasaría? Si yo fuera una hoja de papel y me cortaran... ¿Y cómo sería si te cortan? A ver, por la mitad. Yo creo que me haría dos alejandros. Se harían cortada y sale el otro alejandro. Puede ser. Si los cortan así, se separaría. Dos, a lo mejor nos cortan y... Exacto. A lo mejor nada más le cortan un pedacito y queda colgando. O luego, cuando a veces en las actividades de la escuela, hacen un círculo con una hoja. Ajá. Yo creo que la hoja, en lugar de estar como cuadrada, se va haciendo redonda. Una círcula. Redonda, redonda. Y me transformo en el círculo que me pidió la maestra. Así es. Sí. Y soy un círculo. O a lo mejor... O una tirita. O una tirita, exactamente. O muchas tiritas de esas que ocupan. También puede ser este movimiento. Sí, si hacen barbitas con papel, también se moverían así. Sí. Muy bien. Y bueno, todos estos movimientos nos sirven para ver de qué manera podemos pasar los objetos, que es una hoja, al movimiento de nosotros y darle vida. Y bueno, para esto vamos a hacer una actividad donde vamos a contar una historia. Ajá. Sí. Niños y niñas allá en casita, vamos a contar la historia de una hoja. Va a ver, es el personaje principal, es una hoja. Ajá. Y también va a ver otros personajes, vamos a ir haciéndolos. Yo voy a hacer la hoja. Perfecto. Y tú vas a hacer los demás personajes que salgan en nuestra historia. Me gusta la idea. Esto es la lluvia, es el viento, es un escritor y también tenemos a un pino. Un pino. Ustedes decidan allá en casita, niños y niñas, qué personaje quieren ser. Si la hoja o todos los demás. Muy bien. Y con todos estos movimientos vamos a ir dándole vida a este cuento. Vamos a explorar. Perfecto. ¿Te parece muy bien? Me encanta la idea. Listo, entonces yo soy en la hoja. Ahí está la hoja. Y yo soy todos los demás personajes. Todos los demás personajes va a ser Pilar. Muy bien. Y escuchamos la historia para comenzar. En casa también. Párense y háganlo con nosotros. Historia de un papel. Imaginemos un mundo en donde todas las cosas tienen su historia. De modo que no es de extrañar que inventemos la historia de un papel. Esta era una elegante hoja de papel muy estirada y limpia. Orgullosa de su juventud y de su digno porte. Al correr de sus días llegó, sin saber por qué ni cómo, a la mesa de un dibujante poco experto y siempre inconforme con sus creaciones. Después de algunos días de estar en espera sobre la mesa de trabajo, la hoja de papel fue arrastrada por una mano temblorosa que la puso indefensa. Debajo de la afilada punta de un lápiz. La punta del lápiz hizo algunos trazos sobre ella de manera accidentada y luego se alejó. En ese momento la hoja sintió con dolor que dos manos grandes e inhábiles la estrujaban hasta transformarla en una de pola de papel arrugado sin dignidad alguna. Su suerte iría de mal en peor. Arrojada por la ventana hacia la calle, se vio de pronto rodando entre los coches y autobuses que como búfalos con ruedas amenazaban con aplastarla. En un último esfuerzo, la hoja de papel se hizo a un lado, sintió un fuerte golpe y arrojada por los vehículos y el viento, terminó sobre el remanso de una pequeña jardinera. Su mala suerte no terminó ahí, enormes gotas de agua bajaban del cielo intentando terminar con su vida. De ello estaba segura, desfallecida y sin poder moverse por sí misma, quedó a merced de la inclemencia del tiempo. El aguacero no se hizo esperar, la hoja de papel se sintió perdida, truenos y relámpagos parecían tijerascasos que pasaban a su lado cortándola. Pero sucedió, que un pequeño pino que estaba cerca de ella, sintió pena y alargó algunas de sus ramas verdes y tupidas hasta cubrir a la pobre hoja, protegiéndola del agua que amenazaba con desbaratarla. Sin fuerza, ella se dejó caer sobre la hierba, medio extendiéndose, desfallecida. Al despertar de su primera aventura, la maltrica hoja de papel, sintiéndose sola, en medio del gran mundo, casi seca, pero aún tensa, se vio rodeada por un grupo de flores que con sus pétalos hacían lo posible por terminarla de secar. La lluvia también se había compadecido de ella y ya guardaba sus gotas para mejor ocasión. La hoja de papel, restablecida, continuó su camino para vivir insospechadas hazañas acompañada de sus nuevos amigos. Y color en colorado, esta historia se ha acabado. Y tan, 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 se acabó la historia. Qué bonito explorar distintos personajes. ¿Y de quién es la historia? Sí, la historia es de Alejandra Ferreiro y de Josefina Lavalle y la narró la maestra Margarita. Ay, pues qué linda historia, la verdad. Sí, y aquí exploramos todos los movimientos, por ejemplo, la hoja en el viento. La hoja con la tormenta. Exactamente, los rayos que aventabas. Las gotas que también aventabas. Y también cuando se hizo este bolita. Ah, sí, también. Y se la arrojaron al viento. El árbol también como era grande y se extendía, a diferencia de las flores que eran más pequeñitas. Sí, también te vi a ti explorar las flores, ¿no? Que le aventaban como el aire para poder secarla. Ajá. ¿Qué más movimientos? Los camiones, los autobuses también. Exactamente. Sí, aquí detectamos los movimientos. Sí, largos, a lo mejor más cortos, fuertes, a lo mejor muy lentos como la hoja. O más rápidos. Por ejemplo, la fuerza de los rayos. El cuerpo, el movimiento es más fuerte, ¿no? Así es. No es como suave como el viento. También, por ejemplo, cuando escribías, ¿no? Como el escritor. Y que no le gustó lo que escribía, la agarró. Y la arrugó. Todos estos movimientos los hemos explorado a través de muchas, muchas actividades en todas las clases, que también lo hemos hecho con otros materiales. Así es. Y bueno, y para recordar eso, vamos a ver un video de una clase trabajada y explorada. Y la actividad se llama, vamos a cazar un oso. Vamos a cazar un oso. Sí, veamos la actividad. Vamos a recordarla. Muy bien. Cuento. Vamos a cazar un oso. De Michelle Rosen y Helen Oxenbury. Vamos a cazar un oso. Un oso grande y peligroso. ¿Quién le teme al oso? Nadie. Aquí no hay ningún miedoso. Un campo, un campo, un campo de largos pastos verdes. Por encima, no podemos pasar. Por debajo, no podemos pasar. Ni modo. Lo tendremos que atravesar. Sui, suá. Sui, suá. Sui. Sui, suá. Vamos a cazar un oso. Un oso peludo y furioso. ¿Quién le teme al oso? Nadie. Aquí no hay ningún miedoso. Un río. Un río profundo y frío. Por encima, no podemos pasar. Por debajo, no podemos pasar. Ni modo. Lo tendremos que atravesar. ¿Quién le teme al oso? Nadie. 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 Aquí no hay ningún miedoso. barro. 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 Barro espeso y pegajoso. Por encima, no podemos pasar. Por debajo, no podemos pasar. No podemos pasar. Ni modo. Lo tendremos que atravesar. Vamos a cazar un oso. Vamos a coger uno grande. Andy. Qué sea. Qué día más hermoso. Aquí no hay ningún miedoso. Un bosque, un bosque verde y oscuro. ¿Por encima? No podemos pasar. ¿Por debajo? No podemos pasar. Ni modo. Lo tendremos que atravesar Vamos a cazar un oso Un oso terrible y monstruoso ¿Quién le teme al oso? Nadie Aquí no hay ningún miedoso Una tormenta Una tormenta de viento Y nieve Por encima No podemos pasar Por debajo No podemos pasar Ni modo Lo tendremos que atravesar Eso Vamos a cazar un oso Un oso feo y espantoso ¿Quién le teme al oso? Nadie Aquí no hay ningún miedoso Una cueva Una cueva estrecha y tenebrosa Por encima Por encima No podemos pasar Por debajo No podemos pasar Ni modo Lo tendremos que atravesar ¿Qué es eso que está allá? Una húmeda nariz Dos peludas orejas Dos ojos que miran rabiosos Es un oso ¡Peligroso! ¡Peligroso! ¡Retirada! ¡Wow! Ya me acordé De esa historia Por ejemplo El oso Bueno Los movimientos que exploraron aquí El profesor Paco Y Mariana Exploraron estos movimientos de todo Y el cruzar un río El oso Sí, qué sensación les daba Cada espacio, ¿verdad? Exactamente Bueno, eso es algo muy parecido A lo que hicimos ahorita Y para esto vamos a hacer una A reflexionar de cómo es este proceso Entonces, el primer paso que hicimos Fue Voy a dibujarlo Para que sean más Los niños y las niñas lo puedan comprender Tenemos aquí El El cuento Ajá Le dimos un cuento Por ejemplo Ahí vamos a cazar un oso Es una historia Es una historia muy bien Que van a cazar un oso, ¿no? Y nosotros tenemos La historia De una hoja De papel Ya tenemos el cuento Y de ahí La siguiente parte De todo este proceso creativo Para poder dar la exploración Identificamos Por ejemplo Aquí voy a dibujar A los personajes A los personajes O También, por ejemplo Voy a hacer Un árbol Que son Los objetos Ah, claro Veos Pueden ser personajes O pueden ser objetos O también pueden ser Voy a poner aquí Algo muy sencillo Que es Un animal Así es Puede ser una persona Puede ser un objeto O un animal Bueno, aquí es la naturaleza O una hoja, ¿no? Como en nuestro caso Y después de que ya Identificamos los personajes Ahora sí Vamos a explorar El proceso Que seguimos Fue Aquí ahora sí Voy a escribir El Movimiento El movimiento Sí El movimiento A lo mejor De una persona Por ejemplo Un cazador, ¿no? Que hizo el maestro Paco, ¿no? Íbamos cazando Iban entre la maleza Así es Entonces, ¿cómo fue ese movimiento? Ah ¿Cómo es el movimiento De una persona que va a cazar? Ajá Y identificamos Los movimientos Que nosotros Podemos hacer A lo mejor No cada quien Tiene el mismo cuerpo Se puede expresar De diferente manera Tal vez allá en casa Hacen un oso Más pequeño Aquí como Un ocesno Un ocesno O no sé Porque también Los animales O los objetos Tienen como una personalidad Totalmente, sí Por ejemplo La hoja Era como Muy bonita Ella que quería ser Claro, porque era muy pulcra Y muy linda Ajá Y pasó toda esta historia Y bueno Y tenemos que ver también De compartir Aquí voy a poner Una carita De un niño Ajá Y acá voy a dibujar A una niña Porque Entonces Cada uno Puede pensar De diferente manera Un movimiento Que aquí Él le dice A la otra Niña Yo pienso Que de esta manera Se puede mover Mi personaje Compartir Compartimos Entonces cada quien Por ejemplo Yo te dije ¿Cómo se mueve? Y tú me dijiste Ah, puede ser un avioncito Exacto Nosotros estábamos Compartiendo también ideas Y a lo mejor Así se puede hacer Un mejor movimiento O puede decir Ah, este movimiento Yo no lo había pensado De esa manera Claro Entonces así de esta manera Compartimos los movimientos Que pueden ser Y también Y de ahí viene Voy a poner aquí Un botoncito Como si fuera Como si fuera Reproducir Y pues se puede armar Un cuento Y pues se puede armar un cuento Ir explorando Todas estas partes Para hacer Una presentación De un cuento En movimiento ¿Qué te parece? Pues me encanta La idea De que los niños En su casa Se pongan a explorar Con cuentos Que ya conocen O alguno Que ellos escriban ¿Verdad? Pues sí maestro Entonces Así en resumen ¿Qué fue lo que aprendimos hoy? ¿Qué fue lo que aprendimos? Para que los niños Lo tengan muy claro Bueno Hoy recapitulamos De las clases Que hemos visto De cómo crear Una historia Con movimientos Y buscamos experimentar A partir De una hoja De papel En una hoja de papel Muy bien ¿A ustedes les gustó Esta clase? Porque a mí me encantó La verdad ¿Sí? Qué bueno Maestro El tiempo se nos terminó Pero le agradecemos Mucho esta clase Sí Nos vemos Y ojalá Nos vemos pronto Y hasta luego Hemos terminado Con nuestra clase De artes De primer grado Esto fue Una historia De papel Espero la hayan disfrutado Tanto como nosotros Y como ya estamos En ese tema Pues vamos a empezar A movernos Entonces Párate de donde estás Y unos saltitos Muy bien Una pausita activa Eso Yo soy un explorador Eso Haciendo un explorador Recuerda Entre clase y clase Activa tu cuerpo En esta ocasión Vamos a trabajar La parte del abdomen El estómago ¿Qué vamos a hacer Yair? Nos vamos a acostar Y nos vamos a poner Boca arriba Poniendo los codos En el suelo Y nos vamos a estirar Las piernas Lo que vamos a hacer Es elevar una pierna Diez veces Y después Diez veces Diez veces La otra pierna Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Ahora la otra pierna Una Dos Muy bien Estírala muy bien Aprieta el estómago Perfecto Muy bien Vamos a hacer cinco repeticiones Por pierna Elevación de la pierna derecha Cinco veces Sin tocar el suelo Dos más Estira muy bien Exacto Cambiamos Pie izquierdo Sin que toque el suelo Muy bien Estira muy bien Sin que toque el suelo Perfecto Una más Descansamos Respiramos Volvemos a respirar Y nos preparamos Para hacer Otra vez el ejercicio Levantamos Pierna derecha Una Sin tocar el piso Dos Procura que no toque el piso Tu talón Tres Una más Ok Seguimos trabajando el abdomen Lo que vamos a hacer Ya ir en esta ocasión Nos vamos a acostar Totalmente Y vamos a flexionar Y estirar nuestras piernas Tratando de evitar Que nuestros talones Peguen en el suelo ¿Sí? Nos acostamos De ahí Nos acostamos totalmente Y Hacemos tres flexiones Y extensiones Una Dos Respira Trata de que no peguen tus talones Muy bien Estiramos Flexionamos Dos Una más Respira Y descansamos Respira profundo Exhala Prepárate para la siguiente Tres Repeticiones Una Dos Flexiona 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 Estira bien Sin que peguen Los talones En el suelo Alto Respira 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 Ok Última Tres Una Dos Tres Muy bien Yair Bien hecho Recuerda Recuerda Al terminar la activación No olvides la protección Si necesitas ayuda para resolver tus dudas Contáctanos Para solicitar apoyo pedagógico Comunícate con maestras y maestros de lunes a viernes de 8 a 20 horas al teléfono 5541-7204-13 Cien líneas También puedes encontrar los libros de texto en la página conaliteg.cep.gov.mx Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa 2, los puedes encontrar en la siguiente liga aprendeencasa.cep.gov.mx Gracias